Muy buenas tardes a todos y bienvenidos esta tarde a la séptima edición de la Encuentra Provincial de Dulzaineros. Sabéis que hemos tenido que retomarla después de un par de años de parón debido a las condiciones sanitarias que hemos sufrido todos y veo que está todo el mundo con muchísimas ganas de comenzar. Empezamos el séptimo encuentro provincial con la participación de la Escuela de Dulzaina de Vallecillo, de la localidad de Vallecillo. Esta escuela fue creada en el año 2018 y su profesor Pedro Cuervo es de Cimanes del Tejar, un gran dulzainero. Los alumnos de esta escuela es la primera ocasión que participan en un evento de estas características y también es la primera vez que salen fuera de Vallecillo a actuar. Van a interpretar unos temas de una localidad muy próxima a Vallecillo, concretamente una jota de Calzada de Soto y otra pieza muy propia del Camino de Santiago francés, la Peregrina. Los asistentes que tenemos a la Dulzaina, Javi, Mario, Lorena, Bisi y tenemos con percusiones Sara y Cruz y por supuesto Pedro. Bueno, les dejo con ellos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias a todos, a los que estáis a los lados, porque claro, el sol infernal de hoy no permite ponernos centrados. Como nos han presentado, pues bueno, somos la escuela de Dulzaina de Vallecillo, es la primera vez que salimos de la comarca, porque sí que algunas actuaciones ya hemos hecho en el pueblo. Y nada, hemos hecho una primera canción, como ha dicho la peregrina propia del Camino de Santiago, que pasa por esta zona de Vallecillo, de toda la tierra de Campos y por supuesto por toda la provincia de León. Y ahora vamos a terminar con una jota, que es una jota internacional, o internacionalmente conocida, al menos en León, que es la jota de San Roque, pero que procede precisamente de un pueblo que está a 4 o 5 kilómetros de Vallecillo, que es Calzada del Coto. Y nada, vamos a versionarla, y nada, que por supuesto que bailéis una jotina todos y todas las que queráis. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!